Sí, correcto, aquí, bendito sea Dios, se alumbró el sol y ya consideramos nosotros con el profesor Juan Carlos Lau de que las condiciones del campo están aptas para que los muchachos se entrenen y vengan a prepararse, ¿verdad? Para lo especial del Deportivo Chiquimudía. Sí, sí, no solo tanto en su desarrollo futbolístico, sino que también como personas, seres humanos, jóvenes de bien, ¿verdad? Sí, bendito Dios de que se dio la oportunidad y que tenemos el apoyo de Don Darío Escobar y el Chino Escobar, quienes tienen la muy buena voluntad de que los muchachos se formen en disciplinas deportivas aquí en Chiquimudía. Fíjate que ahorita la estamos formando de alrededor como de 28 jugadores, ¿verdad? 28. Por las cuestiones de estudio de los jóvenes, hay unos que pueden venir en la mañana, otros en la tarde y otros no pueden venir los sábados. Entonces hay para que vengan en las tres semanas, ¿verdad? Porque no pudimos reunir las condiciones nosotros por el motivo de trabajo personal, de encontrar un horario específico para cumplir con los tres horarios de estudio de ellos. Pero sí, los patojos tienen todo el deseo y la buena voluntad de formar el equipo. Es correcto, es correcto. Ahorita estamos en el mes de formación. El próximo mes ya vamos a empezar a ras de lleno y ya para el 27 de julio se viene el primer encuentro de preparación. Sí, correcto. Es correcto los días martes y jueves a las 3 de la tarde por lo regular en el estadio. No se pudo, esta semana no se pudo porque el estadio no está en condiciones ni el equipo mayor está entrenando ahí, ¿verdad? Se le está cuidando el estadio porque se le están haciendo mejoras. Entonces aquí en el escolar, ¿verdad? Martes y jueves y los sábados también a las 9 de la mañana. Les pedimos a los jóvenes que se acerquen, ¿verdad? Y que se inscriban con el profesor Juan Carlos. Entonces tenemos un chat de grupo en el que se dice el horario y en qué lugar va a ser el entrenamiento de la semana. No, solamente invitar a los jóvenes, ¿verdad? A todos los jóvenes de todas las cercanías que quieran participar, a formar el equipo, que estén comprendidos entre los 15 a los 20 años, ¿verdad? O 21 años que se acerquen, que se acerquen con el deseo y la voluntad de conformar la especial del Deportivo Chiquimulía. Jalol Ávila, integrante de la especial del Deportivo Chiquimulía. Así es, un entrenamiento que el sol nos permitió el día de hoy y pues venimos a hacer un poco físico para ya estar en forma para lo que se viene adelante. Sí, gracias a Dios ya se está formando un buen grupo y también haciendo la invitación a los demás que se vengan a los entrenamientos días martes, jueves y sábado, que es en el Estadio de los Conacas. Sí, el sábado 27 de julio pues tenemos un partido, un compromiso que es en Colís, es el último sábado de julio. Claro, claro. Aparte que la idea es que los jóvenes pues no caigan en vicios, acá se vienen a divertir sobre todo y pasarla bien, a ser compañeros y agarrar conocimiento en el deporte. Claro, hacemos invitación a todos los jóvenes que están viendo este video. Sobre todo pues hay dos categorías que es de 14 a 17 y 18 a 20. Los esperamos día martes, jueves y sábado, los martes y jueves es a las 3 de la tarde en el Estadio de los Conacas y sábados a las 9. Pues nada, un saludo a todos y pues que Dios les bendiga. Jorge Luis Calderón Rodríguez, sí, aquí vamos empezando todos con mucha alegría. Primero Dios se va a formar un equipo de buenos jugadores y se va a lograr que pues todos aprendamos y progresemos todos juntos. Ahorita va iniciando apenas y pues estamos iniciando tranquilos todos, gracias a Dios todos somos pues buenos hombres y tranquilos, ¿verdad? Lo que venimos es a divertirnos más que todo y aprender. También si algunos buscan el sueño de llegar al primer equipo pues obviamente para eso es la categoría especial, ¿verdad? Entonces aquí pues nos apoyamos todos y pues como te digo espero que sigamos así con esos entrenos que están muy buenos. No, nada más que pues que los jóvenes que quieran venir a entrenar que vengan, ¿verdad? Porque están las puertas abiertas aquí de las edades de 15 para arriba, entonces para que vengan a aprender o como quieran, ¿verdad? Gracias. Gracias.